Levanta las manos, por favor. Levanta las manos, por favor. Levanta las manos. Aurelio, agarrá tu chata. Arriba. No, no, que se sube, se sube, se sube. Los dos quedamos con ella, boludo, le... Le apuntamos constantemente. Subí al camión negra. Dale, negra, subí. ¿Estáis seguros de lo que estáis haciendo? Todo el mundo con máscara. Sí, subí. No hables. Estoy, estoy. Escondan bien ese auto, llévenselo bien de acá. No quisiste hacer ningún trato con nadie ni nada. No. ¿Y por qué unos chiquitos llegaron al barrio preguntando que cuando volvías a vender las partes de armas? Exactamente, Chile vino preguntando si la negra estaba despierta, que si me iba a vender las partes de armas o no. ¿Qué onda con eso? Me preguntó y le dije que todavía no iba a decir nada es que no hablase con ustedes. Ok. Perfecto. Rodilla. Acá la que manda no sos boya, así que no tenés poder de hablar. No estás en la posición para hablar, así que sentad. Exacto. Arrodillate y callad. Ponete de rodilla. Es como decir vos, oír, ver, callar, ¿no? Y vas a responder. Y vas a responder. Y vas a responder si te preguntamos y vas a escuchar. Exacto. Últimamente ya no éramos familia. Últimamente había muchos problemas. Tú ya no nos considerabas familia. Últimamente tú ya no nos ponías atención a lo que decíamos. Otra cosa. Negra. ¿A quién considerabas familia? ¿Cómo que a quién? Sí. ¿A quiénes? ¿Para vos quiénes son familia acá? Hacíamos cosas bien, nos reprochábamos. Trabajábamos, nos reprochabas. Todo. Nos reprochabas. Eso ya no es ser familia negra. Esa ya no es ser un buen líder. Un buen líder. No es el que solamente manda. No sé acá, no, porque yo no voy a hacer quedar. Un buen líder es el que trabaja con los demás. Y eso te lo intentamos decir de buena manera. Hasta te intentamos con Nicolás decir que que tú ya no manejaras solamente eso. Que se lo dejaras a otra persona. ¿Y qué pasó? Lo reprochaste. ¿No se lo dije que lo llevara? Lo reprochaste y... No, no, no. ¡Nico! Sí, me lo dijiste a los tres días. El Tony, Rafa. Y los demás chicos. Siempre supieron llevar bien las cosas. Tú no. Ahora... Que cada uno le diga su... Su punto de vista y su perspectiva de cómo ferró la cosa. Yo la verdad, negra... Vos sabés que yo te apreciaba mucho. Siempre te aprecié y... Y te quise. Empezamos todo esto. Ya lo sabés. Pero... Aguanté hasta donde más pude. Eh... Los chicos siempre estuve recibiendo quejas de los chicos. Eh... Vi que lo trataban mal. Eh... Y que varias cosas hiciste mal, negra. No fue solo una... Una sola cosa. Y bueno. Ahora te das cuenta. O sea, están... Todos en contra tuyo. No hay uno que... Lo hicimos pacíficamente... Pacíficamente antes y no lo quisiste ver. Te juro, negra, que... Te llevamos muchas oportunidades. Muchas. Quisimos buscar muchas soluciones. Aunque... Para que ablandes un poco. Lo que hicimos hablar... Yo creo que... Las palabras ya son suficientes. Solamente decirte... No sé qué están haciendo, la verdad. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que San Pedro te agarre en tus brazos. Va en sus brazos. Rafa, encárgate. Toca tuya. La revisaste del bolsillo, a ver si tiene la llave. Oh, para. Búscalo, eh. Tarde. Pégale un tiro. Es que qué le contesto. Cómo que CK ha probado. ¿Hay algo? No, no estoy encontrando nada. No encuentro la llave del talpón. CK ha probado. En eso todo es. Sacale la zapatilla. Vale, si hace falta. ¿Cómo que CK ha probado? What the fuck? Ropa la clavícula. Dale a pie, échalo. A mí me gusta como es en alca. Es en alca. Brincan. 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 Es en alca. Brincan. 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 Me toca despedirte. Y darte el último adiós. No voy a descansar hasta que las ratas estas pague todo lo que te hicieron. Brincan. 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 No la veo. ¡No mames! ¡No mames! ¡Me ve, me ve! ¿Me está viendo? ¡Aquí estoy! ¡Charaaaan! ¡Aquí estoy, pendejo! Espérame, espérame. no volvés a pegar otra vez te voy a pegar un tiro en la cabeza chupame la pija, pegame un tiro en la cabeza, pancho de mierda te estás robando y siempre haciendo las cosas, boludo, kill dale, seguí, seguí, otra venticia, mate dale, pegame un tiro, dale, pegame un tiro, dale dale, te haces mucho el capo ahora pegándome a mí te estoy diciendo que no cogí ningún arma 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 da a llorar a otro lado no, ponete la máscara mejor, boludo ok, ok, ok un placer, Pablito el Meca le dieron los huevos, eh el Meca de allá, me parece que claro, te reparo lo que quieras hasta el corazón roto, boom, boom no, para, para ¿qué tiene que ser mecánico? para me están juzgando esperen, esta ropa la tengo porque justo estaba haciendo unos trabajitos te gusta la carne grande, entonces ¿cómo? te gusta la carne grande, entonces me encanta que me saquen de la cuna todas las noches sí, ¿no? que también te den el vivero en la boca va a hacer lo que quieras, Rina un gusto vamos para, que no tengo el número, una siempre es por tu culpa para, para, escuchame una cosa, Pucca tranquila ¿está bien? tranquila, vos tranquila yo nervioso, ¿ok? ya está, ¿ve? ahí también la voy a puqueame estos dos yo con eso hago lo que quieras, Rina te puqueo toda escuchame nos estaremos viendo me encantaría tener una relación con ustedes con lo que hacemos, muchachos vamos al robo, no, boludo no, no se lo vas a pasar yo se lo voy a pasar porque me cayó bien me sale pasale mi número yo me tengo que ir rápido dale bueno besitos chau, futura novia chau, futura novia gol lo dijo lo dijo lo escuché lo grabaste gol golazo golazo amigo ay, que tendible Dios mío tendible, tendible chau chau ok Gracias.